El desembarco de la playita Hace 81 años, el 11 de abril de 1895. El Moncada ocurre aproximadamente 58 años después. Y el Granma, el Granma, ocurre 61 años después de playita, desembarco del Granma. Ahora me pongo a imaginar lo que significó aquel hecho. Desembarcar de noche. Por esta costa. No abundan estas playas. En el diario de Martí dicen que a las 7 y media se prepararon para desembarcar. Ya en aquella fecha era de noche. La noche era tormentosa. Martí dice que rumbaron mal. Llegaron aquí a las 10 de la noche. En una noche oscura. Me pregunto cómo pudieron encontrar esta playita. Porque indiscutiblemente en estas costas, en las zonas de rompiente fuerte y de roca, habría sido virtualmente imposible desembarcar. De puro milagro encontrar un rinconcito tan pequeño como este, que apenas tiene 80 metros, para desembarcar. Más allá hay una playita un poco mayor, pero después no se encuentran playas por estos lugares. Cuando veníamos en el helicóptero hacia acá, estábamos mirando la topografía del terreno. Son montañas ásperas, bastante secas, y una vegetación muy difícil de atravesar. Y me imagino lo que tiene que haber sido para Gómez y para Martí. Y los demás expedicionarios, pero especialmente para Martí. Que Martí no tenía experiencia de la guerra. Que Martí no era un hombre físicamente fuerte. Que Martí había dedicado su vida a un trabajo de organización. A la creación literaria, a la creación política, era un intelectual. ¿Cómo habrían sido aquellos momentos? ¿De dónde encontró fuerza a realizar una proeza semejante? Remar, desembarcar, cargar con su mochila, con su fusil, con sus cien balas. Caminar de noche por esos lugares donde nosotros con mucho trabajo hemos llegado de día. Avanzar por todas esas montañas en aquellas condiciones es algo realmente increíble. Pero él mismo decía que precisamente de esas situaciones, de esa felicidad que el hombre encuentra cuando está realizando una tarea de esa naturaleza, es que saca fuerzas. Pero no hay. Y él sacó fuerzas. Y nunca se vio en todo el diario de Martí jamás. Se ve una queja. Sino todo era optimismo, todo era entusiasmo, todo era orgullo. Él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida en la lucha por la independencia de Cuba. Y yo creo que fue una proeza extraordinaria. Y este lugar, este es un lugar sagrado. Y yo creo que fue una proeza de la vida en la lucha por la independencia de Cuba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.